Día a día, Álex. Pues gracias Ana, porque sí, sí tenemos datos, imagínate que te digo que no. Realmente tenemos datos recientes de la práctica real, son datos vuestros generados de programas de trasplante hepático, de trasplante renal, en uso de NOVO, de conversión y también en algunos de los subgrupos que acaba de revisar el doctor Moreso más susceptibles a la farmacocinética de Tacrolimus. Empezaré hablando por el uso de NOVO y refiriéndome al estudio STEDY. Este es un ensayo clínico fase 4 internacional, pero en el que participan 11 centros españoles y en el que trasplantados renales de NOVO son convertidos bien a una rama, a un grupo de Embarsus o a un grupo paralelo con las otras dos formulaciones de Tacrolimus. Y es un ensayo que es relevante por dos circunstancias. Es el primero que compara las tres formulaciones de Tacrolimus, Embarsus, Tacrolimus de liberación rápida y de liberación prolongada, con Adbagraf, y cada centro elige el Tacrolimus en el grupo de comparador que considera el Tacrolimus de referencia en su práctica clínica real. Como resultado de eso podéis ver que prácticamente el 60% de ese grupo iba tratado con Adbagraf. En este estudio el objetivo principal de eficacia era la dosis diaria total y podéis ver cómo el grupo tratado con Embarsus consiguió una reducción de la dosis diaria total que se cifra en el 18% en igualdad de resultados en tanto de eficacia como de seguridad. Y además proporcionando una exposición que fue estadística clínicamente poco significativa, o sea, clínicamente no significativa, pero estadísticamente superior al grupo de control. Y esto deriva en que realmente lo que podemos ver es que ese ratio del que nos hablaba el doctor Moreso, el ratio de concentración-dosis, muestra desde la semana 3 y a lo largo de todo el estudio hasta el mes 6 un incremento a favor de Embarsus confirmando esa mayor biodisponibilidad de Embarsus en estos pacientes. Si tenemos que hablar de trasplante hepático tenemos experiencias de conversión y esta es la experiencia del Hospital de la Rishaka sobre 31 pacientes donde se hace la conversión de trasplantados hepáticos estables con un periodo de observación mínimo de 3 meses, de media era en torno a 14 y donde podemos ver que con una exposición pareja de tacrolimus lo que se consigue es una significativa reducción de dosis a lo largo del estudio que alcanza un 32% en el mes 3 y todo ello manteniendo efectivamente igualdad de resultados en cuanto a la ausencia de rechazos, a función renal estable, a la ausencia de eventos adversos y citaré palabras textuales de los autores del trabajo hablando de que su experiencia demuestra una conversión sencilla y coste efectiva. Refiriéndonos también a conversión, pero en el trasplante renal estos datos apuntan en la misma dirección que los que tenemos en el estudio reconoce un estudio importante por su volumen de pacientes prácticamente algo más de 380 pacientes realizado aquí en España liderado por la doctora Ana Sánchez y Juan Carlos Ruiz y donde igualmente se hace la conversión desde las formulaciones anteriores de tacrolimus a embarsus en pacientes trasplantados renales y se compara la situación pre-conversión en los tres meses anteriores respecto a un periodo posterior de seguimiento que fue de un mínimo de tres meses también. Como podéis ver, en cuanto a la variable principal de eficacia que fue la función renal observamos una absoluta conservación de este parámetro tanto en la comparación de los tres meses pre-conversión a los tres meses posteriores. Y si nos fijamos en la pauta de dosificación podemos ver que obteniendo exposiciones parejas al tercer mes post-conversión podemos ver que se produce una reducción de dosis que está en torno al 28%. Si ceñimos este análisis al grupo de pacientes que fueron tratados con Advagraf lo que podemos ver es que de la misma manera se mantienen las cifras de exposición a tacrolimus pero la reducción de dosis es todavía más acentuada como es esperable por las diferentes características de estos dos fármacos consiguiéndose una reducción que está en torno al 37%. Si esto, traducimos estas cifras de exposición y dosis de nuevo a ese ratio de concentración y dosis podemos ver que ese incremento del ratio a favor de Embarsus se cifra en un 34% confirmando por tanto y además en conversión y en práctica clínica real lo que estábamos viendo en un ensayo clínico como es el estudio STEDY exactamente con una coincidencia de cifras que es el 34% de ese aumento de biodisponibilidad Algo importante fue la seguridad de la conversión donde podéis ver que prácticamente desaparecen los fallos de tratamiento en esa conversión y un aspecto aún más relevante es el hecho de que al fin y al cabo estos pacientes fueron escogidos para la conversión y por lo tanto un grupo muy importante de ellos exhibían efectos secundarios o eventos adversos relacionados con la farmacocinética de Tacrolimus y podéis ver como aproximadamente un 30% de los pacientes exhibían datos de neurotoxicidad en sus diferentes ámbitos Pues bien, prácticamente algo más de un 50% de los pacientes consiguieron una mejora tres meses posconversión a Embarsus de estos eventos Este aspecto creo que es especialmente relevante y afortunadamente contamos con otra experiencia importante que es la del Hospital Clínico San Carlos en un número más reducido de pacientes, en 11 pacientes pero en esta ocasión afectos de temblor severo un temblor que afecta a la calidad de vida y que fueron evaluados con escalas objetivas como en el estudio de Langon que citaba el doctor Moreso donde se utiliza fundamentalmente la escala FTM donde hubo una reducción global significativa de la neurotoxicidad asociada al temblor en estos pacientes tanto de forma global como en las diferentes ábleas pero quizá más que detenerme en diferentes cifras y sus coeficientes me gustaría mostraros una imagen una imagen que demuestra una imagen de uno de esos T rellenado por uno de estos pacientes que demuestra el impacto que la reducción de la neurotoxicidad puede tener en ellos esta imagen al fin y al cabo nos habla de calidad de vida y resume muchos datos que podemos expresar de otra manera de hecho la calidad de vida se intentó evaluar también de forma objetiva en este caso con el test de calidad de vida asociada al temblor quest y podéis saber que los pacientes convertidos en VARSUS mostraron también una mejora significativa de la calidad de vida algo que sin ninguna duda impacta en el día a día como hemos visto en los vídeos de estos pacientes y por último os presento nuestra propia experiencia en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza donde quisimos evaluar también el posible impacto que podía tener la utilización del fármaco en pacientes de edad avanzada en este caso os hablo de pacientes trasplantados de novo de edad avanzada la edad media del grupo estaba por encima de los 70 años y la edad de los donantes por cerca de los 72 en este caso se trata de casi 60 pacientes 15 en el grupo de VARSUS y donde podemos ver que hubo también una reducción de la dosis con exposiciones paralelas aunque tuvimos un pico inicial a los 7 días después se desarrolló de forma paralela a lo largo del estudio con una igualdad de resultados en cuanto a eficacia y seguridad una función renal excelente como podéis ver a lo largo del estudio y algunos hallazgos sorprendentes como fue una reducción llamativa de las tasas de disfunción renal del injerto aunque lejos de resultar significativas sin comprobarse en estudios de pacientes con un mayor número de pacientes y estudios probablemente de carácter prospectivo así que por concluir diría que efectivamente tenemos experiencias son experiencias que demuestran la sencillez, la eficacia y la seguridad y la oportunidad de tener un beneficio real en nuestros pacientes ¿vale? pues ¡Gracias!